Ella es talentosa, bella y encantadora, y dueña de una envidiable trayectoria. Sí, es Victoria Rufo. ¿Recuerdas cómo se inició en los melodramas? Fue gracias a Ernesto Alonso que comenzó su exitosísima trayectoria en las telenovelas, y Conflictos de un médico se convirtió en su primer melodrama. En 1983 obtuvo su primer protagónico. En 1990 nos conquistó a todos con Simplemente María, donde nos hizo llorar a mares con tanto drama. En sus próximos protagónicos fue la envidia de muchas mujeres. En Vivo por Elena tuvo un tremendo romance con Saúl Izazo, y en La Madrastra se comió a besos con César Ébora. Y claro, fueron un gran éxito. En el 2010 regresó a los roles protagónicos, y volvió a brillar con toda su luz en Triunfo del Amor. Ahora el ganón de ganones de su amor fue Osvaldo Ríos, pero él no se cansó de ponerle los cuernos, y nuevamente César Ébora llegó para conquistar su corazoncito. En el 2012 dio vida a refugio, en Corona de Lágrimas, donde el amor y el dolor de madre le pegaron como a ninguna. Y en este 2014, Victoria Rufo nos está preparando una enorme sorpresa con La Malquerida, donde vivirá un romance con Christian Meyer. Como ves, Victoria Rufo es una verdadera reina de las telenovelas. ¿Cuál de todas sus historias es tu favorita? No te pierdas nada de esta gran actriz en novelasyseries.com La Malquerida La Malquerida La Malquerida La Malquerida La Malquerida